Yailin Lamas Viral es una artista de controversia y se ha dedicado a lanzar música en sus últimos meses. La cantante se la ha visto bastante arreglada y obviamente disfrutando de su soltería tras su ruptura con el cantante Tekashi Sittinay. Pero la artista sube la temperatura cada vez que sube varias fotos, en discotecas, en antros y obviamente divirtiéndose y obviamente la gente se pregunta ¿dónde deja su hija? Obviamente Yailin Lamas Viral es una artista que quiere reconocimiento y obviamente se trabaja para eso. Pero Yailin Lamas Viral no pierde ningún sentido para estar disfrutando con hombres y obviamente en estas fotografías que subió en su cuenta oficial de Instagram demostró que está más viva que nunca. Soy la perra de tu marido que lo tiene fundido. Esta fue la publicación de Yailin Lamas Viral en su cuenta oficial de Instagram tras subir un juego de partido de básquetbol. Obviamente muchas personas se preguntaron ¿dónde está su hija? ¿A quién le deja su hija? Y obviamente demostraron un poco de preocupación tras ver que Yailin Lamas Viral solamente se divierte, se divierte, se divierte y no le dedica tiempo a su hija. Obviamente muchas personas están comentando que Yailin no está pendiente a su hija y muchas personas dicen que la está cuidando otra persona. Pero sabemos que Yailin Lamas Viral es una madre que ha dejado saber que el papá no responde por ella. Y obviamente Yailin ha dejado entrever que está trabajando para tener un buen futuro con Cataleya. Mi gente, ¿ustedes qué piensan de esta situación de Yailin Lamas Viral? Estar en discoteca y disfrutando todo y obviamente deja a su hija por allá y no cree que la gente está bien cuidada. Debe estar cuidándola a su mamá, debe estar pendiente a su mamá. Hoy Yailin está disfrutando sus fiestas y sus antros y demostrando que está vigente en la música para no despegarse y demostrar que está más viva que nunca.